Hablamos ahora de un reconocido restaurante y salón de fiesta que está ubicado en Oroño y 9 de Julio. Este tradicional bar de la ciudad debe cerrar porque no puede afrontar la suba del alquiler, según explicó su dueña Susana Santiago. Triplicaron el precio del alquiler y solo para el alquiler debería recaudar para poder afrontarlo unos 1.500 pesos por día. La última cena será el 25 de este mes de este restaurante que se llama Sara de O, que está ubicado en Oroño y 9 de Julio.